¿Por qué será que parece que voy, pandeo a tu sombra? Que rama que el viento me se florece cuando te nombra, rubia, dorada que no morena, lluvia, bendita sobre mi pena. Con esta luna que crece nos vamos para la villa, ya vamos llegando a trece. Tu amor fue la semilla, madre dorada de mi changuito, tierno, así como yo morenito. Calladita, chinitita, alivio de toda pena, madrecita, rubiecita, mejor que la yerba buena. ¿Por qué será que parece que sé, sanchan mi granero, que tu amor en mi alma crece, que hay más luz en mi sendero? Rubia, bendita sobre mi siembra, rubia, bendita porque sos hembra. ¿Por qué será que parece que no, mira todo guapo, también la manjada crece y está más viejo el guanaco? Tierra, bendita del que te siembra, tierra, bendita porque sos hembra. Calladita, chinitita, alivio de toda pena, madrecita, rubiecita, mejor que la yerba buena. ¡Gracias!